Sí, se ve, se ve demasiado. ¿Cómo? ¿Demasiado bien está? Y te digo, yo esto en general lo uso sin la remera de abajo, pero dije por el horario me voy a poner algo abajo. ¿Pero cómo va a usar eso? ¿Para ir al congreso? Para ir en casa, para jugar en casa. A mí me gustan juegos eróticos. Estoy bien, te digo. Estoy muy bien. Estoy con alguien. Ah, no sabí. Estoy compartiendo a alguien. La verdad no está con alguien yo sola. Estoy compartiendo a alguien. ¿Pero casado? Sí, es casado. ¿Pero cómo? ¿Por qué pierde el tiempo? Y viste que siempre me tocan esto, pero siempre te dicen, yo voy a dejar a mi mujer, voy a ir bien. Al final no la deja, pero una disfruta. Hace como dos años que no la toco. No, ¿cómo? A la mujer siempre dice, no, no. Ah, que yo decía hace dos años que no la toco, pensé. No, no, no. Bueno, no, por un lado bien por eso y por el otro me metí en un quilombo. Susana. ¿Qué pasó? María Julia me pide un favor grandísimo, grandísimo. ¿En este momento? Sí, en este momento tan difícil que me haga cargo de Alvarito, del nene. Ah, pero... El nene que es un huevón, que no es un nenito tampoco. Pero Alvarito debe tener tres. Largo, ¿sí? Sí, sí. Porque yo ni le pregunté la edad. Un carácter, sacó el carácter de la madre, un carácter de mierda. ¿Lo tiene viviendo en la casa? Lo tengo viviendo ahí. Yo le dije a María Julia, María Julia, ¿cómo le pasan los departamentos a nombre de los chicos? ¿Los vas a involucrar a los chicos, tarada? Le dije en un momento, me sacó. Le digo, bueno, los chicos se tienen que ir acostumbrando, que se foguen con esas cosas. Le digo, ¿cómo que se foguen? Le digo, los metés en un quilombo, no te das cuenta que los vas a meter en un quilombo. Bueno, nada, el nene yo lo llevé a casa. Me lo llevo a casa, los abuelos son grandes, realmente no pueden hacerse cargo. El nene me trata, ¿viste? Agua, puchos, préndeme la tele, ¿viste? Se va a bañar, me tira toda la ropa, yo recogiendo ahí. Traeme una toalla linda, ¿viste? Le digo, bueno, para un poquito, Alvarito, ¿viste? Le digo, está siempre con contratos en la mano, con unos contratos. Y me dijo, me gusta tu departamento, ponemelo a mi nombre. Le digo, no, no, no es así, Alvarito. Se me enojó bárbaramente, me pegó un portazo. Al rato lo voy a buscar, estaba con la vecina, que tiene el departamento pegado, que es igual que el mío del otro lado, haciéndole firmar. ¿Pero qué? Porque él está acostumbrado a eso, la vida. A los chicos, claro. Le digo, no es así, le dije. O sea, que está pasando ese momento. No es así. Entonces, digo, te voy a contar, lo senté en la mesa, le digo, te voy a contar la verdad de la vida, cómo es. Bien. Hablemos bien. Le digo, la gente trabaja, gana la plata, ahorra y se compra un departamento. No es así. No, mamá no es así. Mamá lo hacía de otra forma. Le digo, bueno, lo de tu madre era otra cosa. Le digo, no, no, es un ejemplo que ahora tratemos de hacerlo de otra manera. Ella me decía, porque la semanalidad, claro, ellos de chiquito le dieron semanalidad. A mí también me daban. Me daban como 20 pesos de semanalidad por semanalidad. ¿Sabes cuánto le daban a él? 25 mil dólares. Sí. Entre 25 y 30 mil dólares por semana para que lo gaste. Y con la alegría le decía, gastalo todo. El que primero lo gastaba le daba más. ¡Oh! Él piensa que la plata venía en cajas. Claro, como llegaba en cajas a la casa. Bueno. Claro, decía, la plata viene en cajas. No, le digo, la plata se la gana la gente. Y sabe lo que suda para ganarse la plata. Bueno, lo dejé muy mal, se puso a llorar. Estaba en el otro cuarto, yo lo sentí llorar. No sabía qué hacer, agarré un fajo de australes que yo tenía, que me habían quedado, que no los pude cambiar. Me quedó un fajo así, de australes. Se los di, se abrazó a los australes y así se durmió. ¡Ay, como un osito! Como un osito con los australes. Les gusta la plata, es de sangre, de familia, ¿viste? Bueno, qué sé, hay tanta gente que le gusta la plata. Bueno, la cuestión es que agarré, le digo, bueno, me lo vi ahí y dije, ¿por qué yo no formo una familia? Yo, porque teniendo ya al nene grande criado, ¿por qué no? Yo te digo con quién estoy saliendo, yo lo voy a decir, espero que no lo divulguen. No, no, no. Es una persona, con Boicochea, con Sergio Boicochea. A mí siempre me gustó, a mí siempre me gustó. Pero, ¿cómo a todo el mundo le gustó? Así es un divino ese chico. Yo tengo todos los pósteres, con el slip, todas las cosas. Perdónenme, pero, ¿estás casado con Ana Laura y es súper feliz? Sí, pero conmigo, ¿sabes lo que hice yo por él? Compré un arco enorme en casa, un arco profesional, y le pateo penales, nos divertía así, vestida así, dice, dale, haz concha, pateame. Y yo le pateo penales, que el otro día casi le hago un gol, me está jugando. Me trae sales efervescentes, ¿viste que hizo una propaganda de las sales efervescentes? Tengo cajas en casa, cuando estoy descompuesta, ¿viste? Increíble. Y quiero formar, lo vi al Barito, lo tengo a Boico, yo sé que lo comparto, pero digo, ¿viste, por qué no puedo formar una familia? ¿Por qué ella tiene la suya? Perdónenme, tiene la suya, tiene sus hijos, tiene su mujer. Sí, yo no es que quiero cagarle la mujer esta, pero la verdad es que a mí quiero ser feliz yo, Susana. Sí, tío, pero búsquese uno que... Él es bárbaro, tiene un cuerpo. ¡Ay, pero claro! Unas piernas, todo, te dan ganas, unas nalgas duras, unas ganas de tocarle, de morderle, porque yo soy así, y me existo y empiezo, y me agarra todo. Bueno, bueno, pues... Y no puedo parar, Susana, no puedo parar. Otra que estoy en la mitad del quilombo, porque queríamos el festejo del 25 de mayo, ver qué hacíamos, ¿viste? Estaba... Con Cristina queríamos hacer algo distinto. Sí. Dijimos que Néstor, nada, ¿viste cómo es él? A la antigua, con Nito Mestre, con la cosa, ¿viste? Y con Cristina dijimos, hagamos algo más fashion, con Jordano diciendo algunas palabras del 25 de mayo. Viste que siempre pavadas dice, pero por lo menos la gente se ríe de las boludeces. Claro, claro. Y queríamos poner a De la Guarda, que se le ocurrió a Cristina, porque le quedó la espina desde que te colgaron a vos. Yo volé con ellos. Quería que la cuelguen a ella también. Él dice, ah, quería... Claro, y bueno, y todo eso queríamos hacer con los granaderos, unos strippers, eso se me ocurrió a mí. ¿Pero cómo los granaderos con strips? No, es que están fuertísimos los granaderos. Sí. Entonces le dije que ellos cantando Febo, Asoma, y se van desnudando, y se quedan solos con el sable, y la cosa afuera. Pero no, ¿cómo va a haber eso que se puede hacer? ¿Y qué le dijo? Bueno, él dijo, hay que ahorrar. No, no le interesaba el evento ni nada. Lo que era muy lindo era Néstor vestido de Nito Nevia, porque él era muy parecido a Nevia. ¿A Nevia? Sí, y era Anito Mestre, tenés razón, Anito Mestre. Ah, Anito Mestre, sí, siempre. Gracias por la... Era muy parecido. Y le dijimos, le ponemos la peluca, y con el bastón hace la flauta, y con la cosa, pero bueno, nada. Pero tiene humor, así se prende. Se prende, pero está con el ahorro, con el ahorro, así que bueno, nada. Entonces, toda esta cosa, él está enfermo. Viste, bueno, lo del casamiento, no te puedo contar nada, porque no fuimos. No fueron, al final, yo vi. No, no. Y no fueron muchos países, no fueron de Sudamérica, que no tenían plata. Bueno, no tenían plata, este no quería ir, Cristina quería ir. Menos mal que no fuimos, porque nos hubieran metido en un quilombo, todas las cosas robadas, ¿a quién se les hubieran hecho la culpa? A nosotros. Obvio, obvio. Que la Argentina, que la Argentina, nos salvamos de una. Pero lógico. Una vez que estamos queriendo salir. Pero quién habrá sido eso por recuerdo, no para robar, ¿no? Sí, pero, viste, se afanan las cosas. Los cubiertos. Los cubiertos, las cosas de la carilina, eran de plata también. Sí, ya sé, pero me parece una vergüenza. Una vergüenza. Y por otro lado, yo me he afanado cosas, yo digo, una vergüenza, me he afanado de todo. Pero, ¿qué? Se ha afanado, por ejemplo. Y yo de las cosas, cuando veía, digo, hay un recuerdo, como vos decís, un recuerdo, un recuerdo, me iba a cargar. No, pero no, una cosa que... Un recuerdo. Un recuerdo del rey que se casó y quedan para la familia eternamente. Pero, ¿qué se llevaba de fiesta? Yo me llevaba de fiesta a floreros. A mí me gusta mucho el florero grande porque te decora en una casa. Sí, claro, sí, pero... Y después, yo tengo que ir. Sí. Si hubiéramos ido, si hubiera sido la parte de Menem, ¿sabes cómo nos hubiera llevado a todos? Nos consigue carne a todos para entrar. Hubiera sido una fiesta cinco vuelos, iba y vuelta, veníamos todos. Y tengo lo que tengo que irme ahora mismo, porque está enfermo. ¿Quién? Néstor. ¿Por qué? Viste que está enfermo. Él dice, le digo, es una gripe. Y no, él dice, es un empacho. Me hace que le tire el cuerito. Ah, ¿usted sabe tirar el cuerito? Yo sé tirar el cuerito porque mi madre tiraba el cuerito. Y yo entonces le tiro el cuerito y le digo, esto no es un empacho, esto es una gripe. Empezó, bueno, y quiere que todo, viste, que le haga esas cosas como... Ventosa. Ventosa. La ventosa, hay que hacerlas con la cosa de yogur de vidrio. Estoy comiendo yogur que me cago por todos lados. Para poder, necesita muchas. Y necesita diez ventosas. Yo el tercer yogur ya decía, basta, viste, algo sólido. Ay, pero la veo, pero de cuerpo quedó brutal. Bueno, esto es por goico, que me tiene... Yo no quiero ni pensar eso, mañana, él me la sigue la semana que viene. No, te lo quisiera traer un día y mostrarte la felicidad que estamos viviendo. Bueno, tráigamelo, yo encantaría. Espero que él quiera compartirlo, la alegría que yo tengo, quiera compartirlo así con todos. Bueno, espero que sí, espero que sí. Claro, la mujer no va a querer. Me tengo que despedir. Bueno, yo tengo que... Se va, también nos vamos las dos. Yo tengo que decirle nada más que hasta mañana a las ocho de la noche, como todos los días, Dios quiere. Yo tengo que decirle nada más que hasta mañana.